Yo soy profesora en el colegio secundario número 20 de Cato, en Susques. Nosotros estamos acompañando a un grupo de 24 alumnos que vinieron, entre ellos de primero a quinto año. La situación del colegio es especial, los chicos en este momento estamos iniciando el periodo porque es periodo especial. La experiencia en Tecnófoli es linda, los chicos por ahí son un poco más tímidos que los de acá, entonces hay que estar motivándolos para que participen, para que suban, para que investiguen un poco. Pero bueno, eso es una experiencia diferente. Diferente sobre todo por el contexto en el que estamos allá. Yo soy profesora de orientación profesional de ellos, para que vayan leyendo, para que vayan mirando, carreras distintas, que bueno, por ahí habían algunas orientaciones que les daban. Y bueno, los chicos por ahí se van con ideas nuevas y con cosas que no conocían. Y siempre los han tratado muy bien, ¿sí? Los hospedajes están cómodos, las fui a visitar a las chicas y están muy bien. Bueno, cada una tiene su cama, tienen su espacio. Y después es excelente porque tienen la comida, les dieron anoche la cena, el desayuno esta mañana, y ahora están almorzando. Excelente en realidad, acá siempre los atienden muy bien, ¿sí? Así que en eso no hubo ningún problema. Y en cuanto al transporte, ¿cómo ha sido, cómo está todo esto organizado? Y bueno, también estuvo bien organizado porque tuvieron ellos el viaje desde Catua, yo no estuve con ellos desde ayer, estuve desde esta mañana. Estuvo todo muy organizado porque ellos tuvieron el transporte desde Catua hasta acá, los trajeron hasta acá. La misma empresa, creo que es la empresa Andebus. Y la misma empresa fue la que nos llevó esta mañana hasta Tecnópolis y recién nos acaba de volver a este lugar. Y ahora ya me dijo el chofer, una y media, ya van a estar los colectivos de nuevo para llevarlo a los chicos a su pueblo. Así que estuvo muy bien organizado. Gracias.